los católicos que tienen ojos para ver fueron conmocionados este año cuando el padre oliveira recibió una visión de nuestra señora dándole a entender que la tribulación escalaría en octubre de 2023 y un tiempo después le fue dicho coincidentemente a la vidente valentina vapaña que dios daría una señal significativa en octubre de 2023 las visiones que supuestamente recibió el padre oliveira son más bien escuetas pero unidas a los mensajes más detallados que recibió valentina vapaña nos permiten hacernos una idea más acabada de lo que podemos esperar para octubre aquí hablaremos sobre las impresionantes profecías que recibió valentina vapaña en el último año y cómo se pueden complementar con la visión que tuvo el padre oliveira al inicio te queremos recordar que te suscribas a este canal y a la newsletter de foro de la virgen maría le des un me gusta a este vídeo y lo compartas con tus amigos y en pantallas verás las formas de colaborar con nuestra misión a través de patreon porque necesitamos tu ayuda para continuar todos los links están en la descripción del vídeo ahora no es la primera vez que hablamos de valentina vapaña quien emigró a australia en 1955 desde eslovenia en 1988 dos años después de la muerte de su esposo comenzó a recibir visiones y mensajes de nuestro señor maría santísima de ángeles y almas del purgatorio y a partir de ese momento pasó de ser una católica promedio a una más devota sus mensajes cuentan con la guía de su director espiritual el padre franciscano valerian genco hemos analizado los mensajes que recibió desde agosto de 2022 a agosto de 2023 en lo que refiere al tema de profecías tratando de buscar la explicación de lo que podría suceder en octubre de 2023 a vida la cuenta que informamos que el padre oliveira de brasil tuvo un mensaje de que en octubre de 2023 comenzaría a acentuarse la tribulación y el cielo también le habló a valentina vapaña de esa fecha el señor le ha venido repitiendo a valentina que sucederán cosas muy grandes en todo el mundo dios está muy ofendido y pide a la gente que se arrepienta y ore por la conversión de los demás el mundo está en un grave estado de pecado y la gente se está comportando muy mal no me hacen caso ni me obedecen cuanto más trato de decirles peor se ponen dijo también la gente me recibe indignamente durante la sagrada comunión algunos acercan a mí incluso con pecado mortal y no tienen remordimiento y mis obispos y mis sacerdotes no dicen la verdad a la gente guardan silencio deben confesar sus pecados y suplicarme perdón quien me recibe sin confesión daña su propia alma y no le servirá de nada hasta que se confiese y el señor le permitió a valentina experimentar el dolor que siente por la humanidad y el dolor fue tan severo que no podía moverse de su asiento nuestra señora le dijo que la humanidad ya no quiere a dios en su vida y se preguntó cuánto tiempo puedo retener la mano de mi hijo sabes lo que está mal en el mundo ahora hay mucha maldad y oscuridad sus enemigos están planeando todo tipo de maldad en el mundo pero jesús está de pie junto a ellos siendo testigo de todo el mal que planean hacer el diablo trata de destruir por todas partes pero a los grupos de oración y a la iglesia yo los guardo y los protejo son como mi jardín así que el diablo no puede destruirlo el mal no los tocará y dios padre le vaticinó cuando la humanidad aprenda y comprenda quién soy yo se encogerá y temblará ante mí en mi presencia hija mía consuélame y ora por esta humanidad limpia soy compasivo misericordioso y paciente y a finales de 2022 las almas del purgatorio le dijeron se nos ha dicho que el mundo será severamente castigado peor que cualquier otro castigo que haya pasado antes en el mundo y dios padre le dijo los hombres malvados están preparando una guerra y está a punto de comenzar pero todo es mi decisión hasta ahora contuve todos sus planes malvados y en mayo de 2023 el ángel le dijo que todo mandamiento de dios está roto como un vaso y le mostró un vaso roto en muchos pedazos y un país agregándole este lugar está condenado la gente desobedece a dios y lo ofende muchísimo entonces valentina le preguntó al ángel dónde estoy cómo se llama este lugar y el ángel respondió esto es norteamérica oren por esta nación pero lo agregó no tengas miedo nuestro señor y su santa madre están siempre con ustedes y nosotros los ángeles también estamos aquí para protegerlos nuestro señor le dijo en julio de 2023 la profecía que fue predicha se está cumpliendo ahora muchos eventos catastróficos sucederán se producirán muchos terremotos en muchas partes del mundo y le agregó al mismo tiempo sus gobiernos los controlarán los reprimirán cada vez más y les dirán qué hacer vuestras iglesias también serán controladas y reprimidas no serás libre como lo eres ahora y le recordó una profecía que le había dado en octubre de 2018 dos ángeles le habían mostrado el fondo del mar como en una pantalla de una serie de losas de cemento de medio metro de diámetro y el ángel dijo estos tapones que te estamos mostrando han estado aquí desde el comienzo de la creación pronto tendremos permiso para abrirlos y cuando lo sabramos el mundo experimentará muchas erupciones volcánicas incendios terremotos y tsunamis habrá un sufrimiento severo en el mundo si la gente no se arrepiente y se convierte y el señor le agregó después de la purificación habrá mucha alegría y felicidad y mi iglesia se levantará también jesús le dijo que recordar un mensaje de junio de 1995 está comenzando a suceder son las señales del fin de los tiempos en ese mensaje un ángel le mostró la apostasía interna en la iglesia y la rebelión contra dios que sucede allí y el 18 de julio de 2023 la santísima virgen le dijo vengo a decirte que aumentes tu oración oren más de lo habitual y valentina dijo que la santísima madre nos pide que aumentemos nuestras oraciones porque combaten el mal en el mundo eliminan los bloqueos y abren el camino para que dios padre venga a intervenir en el mundo y le reveló quiero decirles que en octubre dios dará una gran señal al mundo de la cual todos serán testigos y le agregó dios quiere llevar a la humanidad a los tiempos en que el mundo no era tan corrupto y malvado cuando apreciaban y amaban a dios y oraban vivían una vida sencilla y dios estaba muy feliz por eso y le mostró cómo dios padre conduciría a su pueblo de regreso a los primeros tiempos y al mes siguiente le dijo la gente tiene curiosidad y se pregunta qué pasará en octubre no tengan curiosidad no puedes decirle a dios qué hacer deja todo en las manos de dios vuestro trabajo es orar y confiar en mi hijo y a través de vuestras oraciones lo consoláis debemos decirle siempre a dios que se haga tu santa voluntad vuestra prioridad es estar en estado de gracia y orar por los demás por su conversión y arrepentimiento bueno hasta aquí lo que queríamos hablar sobre las profecías más significativas que supuestamente fueron dadas a valentina papaña en el último año respecto a octubre de 2023 le fue revelado que dios dará una señora al mundo en este mes estaría referida a su intervención para la purificación del mundo y si lo unimos con lo que supuestamente le fue revelado al padre oliveira en brasil esa señal se referiría a algún fenómeno relacionado a la tribulación porque este sacerdote dice que la tribulación escalará a partir de este mes en ninguno de los dos casos parece que podamos esperar nada muy sorprendente sino una señal para aquellos que tienen ojos para ver a quienes se llama a redoblar la oración y me gustaría preguntarte si oras por la conversión de los pecadores habitualmente o no